El otro, mi chico Juventino también era muy bravo Entonces, ¿cuál era el matón? ¿Juventino? Juventino, pero le hacía la droga No, tú sabes que la droga estaba... No, era mi matón Pero era cabrón Tenía mucho dinero Sí Y allí en San Inés los regalaban ¿La hija de ahí andaba con Vicente Fernández de novia? ¿Eh? ¿Eda? ¿Con Vicente Fernández? O sea, ya te digo Decía Liborio y mi afada Que andaba de novia, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? El otro que vive en Guanajuato ¿Cuál? Este, hermano de... Salvador, ¿cómo se llamaba? Salvador Sí, sí, me dice que se llamaba Salvador Orozco Orozco, que vive en Guanajuato Que andaba del tránsito Era que el del tránsito Ahí lo agarró a Chema, mi hermano Desde el tránsito Y dijo, mira este chiquito Lo quiero, se lo lleva a Gulano Chiquito Y allá va con vida Que para que se eche un sacocito No, sí lo dejó ahí No tenía licencia Ahí en Guanajuato ¿Pero no sabía que era el aparente? No, nomás le digo Que se la llevaba ahí Acá, a Salvador Le fue el ovillo En... En Béjamo Allí Pero, pero, pero Este, mi tío juventino Se fue para... Se vino para acá Para el de... De Monterrey Estaba en Guanajuato No, estaba en... Estaba en... ¿Dónde estaba? En San Luis En San Luis Sí, por eso Se fue y yo me acuerdo que Dicen que iba a San Ignacio Y llevaba, llevaba cobijas a la gente Y le daba cobijas ¿Verdad? Le daba a la gente Cuando estaba Señor Curio Hernández Sí Él la ayudaba a la gente ¿Y él cómo murió? ¿Qué? Pues dieron Pues sí ¿Lo mataron? No ¿Y no lo encerraron siempre? ¿Eh? No lo encerraron No, ya ni nos dimos cuenta de él Él andaba de disfrazado Ya, ya, ya Ya la llevaba Con él O sea, para que no lo conociera Ni compadre Ya me acordé ¿Cómo se llamaba el otro? Que andaba con él Melendres Melendres Él era del ojo de agua Y tenía una cara Que me compró mi tía Choli A él Melendres Melendres Mi tía Choli de Castellano Eh, eh Eh, allá junto al templo Atrás del templo, allá A aquel lado, allá Dándole la vuelta Allí Allí compró la casa Allí vivía Es de fiel También es esa hermana Eh, ya Está echando el castellano De Melendres Y qué Allá le echaron a la judicial Y lo mataron Entonces, ¿quién era más bravo? ¿Miguel Flores? No, no, no Esos eran Eran otros Esos papás Eran matones Esos Pero no tanto de mano a mano No, no como me tía Eran traicioneros Estaban esperando por el camino que iban Y iban a moto ¿Ole? Y toman Allí, no Unas piedras Se paró con la moto Y cuando se paró Ahí lo mataron Sí, ya sí Le digo a quién mataron A quién mataron Dicen así A Chullillo de Carmelo Porque también andaba él Ayudándolo Y a este fue el que mataron Como dice A Chullillo de Carmelo Sí Que bueno Que era bien bravo Le decían el sacatecano ¿No? Sí, sí Como dice